Hola mi gente hermosa, bienvenidos a un video más, esperemos en Dios estén bien. ¿Se acuerda de mí? No me ha resuelto un poquito. Hace... Permiso, como un año. ¿Hace como un año? ¿Como un año? Sí, yo pasé por regalarle un poquito de ropa. Ah, ya. ¿Sí se acuerda? A regalarle un poquito de ropa, venimos. Hace tiempo. Ah, sí, ¿no? ¿Sí se acuerda? Sí, sí, sí. Ah, mamá. Te juro de la de la ropa, mi hija. Ah, mamá, yo fui la que le hablé con un tubo. ¿Se acuerda? Sí, hace tiempo. Que siquiera que les cante, dicen. Ah, sí, es que él canta. Lo venimos a visitar porque usted pasa bien solito. Y era que yo soy solito, me cuenta. Sí, por eso lo venimos a visitar. Yo no soy vuelta. Ah, ¿qué está haciendo? Ah, ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ah. ¿Qué está haciendo? Regando estos cocos. Ah. Los cocos, dice. Cuando uno me acuerda, ahí está el piso. Ah. Aquí se vende bananitos. Aquí se vende cada coco, dice. Entonces, él andaba regando los cocos. ¿Cómo vende bananitos? Ah. Él se no estaba aquí porque nos fuimos a visitar bien. Ah, no venimos con la Estefany. Yo no. Por si alguien quiere comprar cocos, él vende, dice. Aquí se los da, dice. Ahí está los colos de coco. Bien bonito. Bien bonito tiene acá. ¿Para mandamos a traer coca? ¿Está bien? Sí. Claro. Y aquí solito se pasa. Solo se pasa. ¿Está bien? ¿Está bien? Hola. Qué bien amable el abuelito. Me gusta su forma de ser. Él baila. ¿Va a cantar una canción? Cántame. 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 Cántame una canción. Eso. Yo soy de gusto. Abuelo, cántame. Aleluya. Echase una bailadita, pues. ¿Quién? ¿Una canción? Una canción. ¿Una canción? ¿Sale yo? Sí. ¿De él? Sí. Dale. Una palomita que tiene en su nido en un verde naranjo. Lo dejo solito porque a su palomo lo estaba engañando. Ay, palomita, ¿cómo le vamos a hacer? Digo, los hijas. Así hirió tu palomo. A mí me hirió tu crezco. Bajo de la fuente se encuentra un naranjo cubierto de azar. Y la palomita se encuentra muy lejos, cruzando los mares. Como esa paloma también yo quisiera tener un manzano. Con la aries más mía y lágrimas de ella llenamos los mares. Un aplauso para el abuelito. Bueno, se ha hecho las canciones. Sí. ¿Y cuántos años tiene, abuelito? ¿Cuántos años tiene? Tengo 90 años. 90 años. 90 años. 90 años. Y ven alegre. Todavía, ven. ¿Todavía le caen las patojas o ya no? ¿Todavía le caen las patojas o ya no? ¿Todavía le caen las patojas? ¿Todavía le caen las patojas o ya no? Ah, sí. ¿Todavía? ¿Todavía? Tiene que no me caer. O sea, me voy. Bueno, nosotros la venimos a visitar hace tiempo. ¿De otro? Va, échese otra, güey. Ya mandamos a traer coca. ¿Cuándo? ¿Mandamos a traer coca? Ah, vaya. Tome, va, échese otra. ¿Ya? Ya. Estando en la mar, pescando. Estando en la mar, pesqué. Una niña de 15 años. Yo de ella me enamoré, soy como lagoas del mar, que no cocinó basura, tengo un amorcito nuevo, que huele a piña madura. Bravo, un aplauso. Voy a encantar el abuelito. Y solito se la pasa aquí a usted, solo se la pasa aquí, solo, usted cuando fue joven fue bien guapo, usted cuando fue joven fue bien guapo, para que sea galán. Los ojos están bien bonitos, tiene ojos azules, le llovía a las novias. Hay chavas que me besan la vista. Ay no, en serio. Los ojos le besan. Yo tengo una sombra, tengo mi predio en la playa. ¿No la ha vendido? Yo arrendo ahí. ¿No la ha vendido? No. Llega. 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 Llega a las chavitas. Llega a las chavitas. Llega a las chavitas. Ay que bonito lo que tiene, me dice una. ¿Y por qué le? Ay es que llama la atención. Ay si, si, mire. Quisiera besárselo. Este me puede. Este me puede. Este me puede. Este me puede. Ahí me busca para Semana Santa. Ahí lo vamos a buscar. Hay que buscarlo para Semana Santa. Allá vamos a llegar con usted para echarnos un caldo de marisco. Ahí lo voy a invitar a un caldo de marisco. Pero lo voy a venir a buscar aquí primero. Y después de aquí nos vamos para allá. Vamos para allá. Vamos a ir a comer allá. Y a bailar. Vamos a ir a bailar. Vamos a ir a bailar. Bien alegre, imagínense. 90 años y miren con la actitud. La actitud que tiene. Sandra dice, ya le dieron ganas de bailar. ¿Tiene otro recuerdo? Sí. ¿Un recuerdo más? ¿Me puedo cantar otra vez? Sí. Se llevó mi pollo el gavilán pollero. La pollita que más quiero. Que me sirven otra copa cantinero. Y sin mi polla yo me muero. Gavilán, Gavilán, Gavilán. Te llevaste mi polla Gavilán. Si tú vuelves mi polla para acá. Yo le doy todo el gallinero. Ahí está. Bravo. Un aplauso. Sí. Bueno pues él aquí vive solito el abuelito. Pero si alguien quisiera apoyarlo con víveres. O ustedes pues tienen deseo de apoyarlo con algo al abuelito. Pues aquí estamos nosotros para traérselo. Este la otra vez la venimos a grabar y le trajimos un poquito de ropa. A usted le gusta la broma va. Ah sí. Ahí me van a estupar. En mi tapajeo todavía no me reflejo. Todavía soy gallo. Va. Esto. Y yo en mi tapajeo tenía dos novias. Ah. Ajá. En Santa Catarina. En mi tapajeo de Jutiapa. Mmm. Ah. Y yo me encontraba donde una que se llamaba Celia Recinos. Oh chica, sabe quién será pero. Celia Recinos. Ah. Ahí me encontraba yo. Que hasta bigotillos tenía. Ella. Ella. Ah. Me soñaba yo que así le hacían. Ah, muy chica. Entonces cuando yo acordé. Un muchacho. Chepito vino para acá. Delante de la Celia. Ah, donde la Marta de él es parranda. Ella era novia mía la Marta de él. Ah, a mí. Porque el planeta se va y se le vuelve verdadera. Ah. Entonces. Y será parranda de novio. Yo le digo, será parranda de compañero de la familia. Es de novio. Ah. Caso mi mulita ahí. Con mi capa atrás. Como era temporal así había. Con mi capa atrás. Ah, incluso yo oriente va. Mmm. Y botas. Ya Catalino no viene de ahí. Le dijo. Le dijo el papá en la Marta de él. Ah. El papá en la Marta de él. Bien viene de ahí Catalino. Siempre dice Santiago. No se muevan jóvenes. El papá en la Marta de él. Siempre puede cantar. Y puede tocar. Ah. Ah. Así mismo. Es el pigmento que tenía. Ella. Ah. Marta de él. Le dijo. Me voy. No. No se vayan. No. No se pongan boletos. Porque yo a usted lo quiero. Y con usted me voy. Me dijo. Y dicen. Delante casi aquí. Delante el novio. Ay. Viene el novio. Me dice. Hágame el favor. Chepito. Pasa adelante. Ya esperándote como hay. Agua. De mayo. De mayo estamos. Me dijo. Me dice. Don Guita Roca. Don Guita Roca. Adiós. Agarra la guitarra. El mochetele. Don Guita Aleje. Me hizo culpa. Le dije. A mí no me gusta. Problema. Ay. Mejor en otra ocasión. Estoy con ustedes. Cuando viene el novio. Y se levanta. Yo no estaba. A la paz con la Marta de él. Como yo. Como yo sabía que la tenía. Como. Tiene una. Una gallina en el hoy. Ya la tenía allá. Vengo yo ahí. Y. Ven el novio. Hágame la campaña. Antes la gente. Te dicen. Me dijo. se los doy para que me haga la campaña. En aquel tiempo que sí, pues el tabo era oro. Ah. Oro vale nada. No. No vale nada. Bueno, voy a hacer la campaña, pero eso sí que a mí no me gustan problemas. No tenga pena, me dijo. Yo sabía que la martela la tenía yo al día. Ya la tenía yo pues. Ajá. Trata. Agarré la guitarra que se andaba llevando ellos. Blum, la primera guitarra. Agarré la otra. Agarré la otra. Los minis. Y minis me parezca una guitarra en cada mano. Hablo con el pueblo y con la gente. La guitarra no también. Yo sí. Con mi guitarra en cada mano. A mí me hubieran sacado fotos. Jajajaja. El abuelo tiene bien engasada las chicas, ¿no? Han dormido en casaca ya. Jajajaja. La guitarra no también. Voy a mandar a tres mi guitarra que con eso anochezco y amanece con ustedes, jóvenes. El de la Marta Delia oncepito. Todas las muchachas que estaban ahí que... El de... No caen. Y qué se hizo la Marta Delia? ¿Qué fin tuvo la Marta Delia? No se casó con ella? Ya murió ella. Todavía murió mi amor. Llorando. Sí. Bueno, vamos a esperar el agua. Ahí. Vengo yo. Acción. Ya. 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 Negrita, si me querés, no lo des a conocer. Porque la gente de este tiempo vive sobre la malicia que hasta pagan por saber. Negrita, yo ya me voy, solo un recuerdo te pido, que aunque te digan primores, aunque te digan primores, no me vayas a olvidar. Ay Dios, si usted viera a mí. Se puso a llorar. Se puso a llorar. Se puso a llorar. Eh, don Chepito, la Marta. Y la gente. Sí, hombre. Vengo yo y la agarré y me la llevé para el oscurito. Para el oscurito. Y le dije, Marta. Y le dije, usted me quiere. Le dije, si Chepito lo quiero. Pero como se lo estoy diciendo, mi amor, le dije que no lo dé a conocer. En la canción se lo dijo. En la canción. Ah, pero yo la vi. Y en eso, este no se, quiero que coma mejor porque usted no ha comido. Me ponen una plaza de café de venado. Alá, que rico. Que el novio había llevado. Ah, jajaja. Había llevado café de venado. Le estaba dando carne de que le llevó el novio. Al otro novio. Ah, sí. Mire, le dije, discúlpenle. Acabo de cenar. Ay, más al rato. Me voy a ir al baile si usted me estresé. Usted sabe, me. Plata de pan. Picalito. Alá, que rico. Me lo soné porque te llame. Jajaja. Ay, no. Ahorita van a entrar en el agua, abuelito. Bueno, por este lado, entonces, el abuelito dice que le va a enseñar a bailar a Andreita. Vamos, Andreita. Andreita va a bailar con el abuelito. Si puede. Pero que cante y que baile. Dígale. Que cante y que baile, dice. Me va a enseñar a bailar, abuelito. Dice que va a bailar con usted, dice. Ah. Que va a bailar, dice. Ah. Báile pues, pero cante. Tiene que cantar. Pero enséñele porque ella no puede. Yo no puedo bailar. Usted me tiene que enseñar. Dígale cómo. Usted me tiene que enseñar. ¿Qué cuesta mamita? ¿Cómo va? Mamita. ¿Cómo va? Denle, denle, abuelito. Vení. Mira, Andrea. No te pongas pieza. Ah, ¿qué te pasa con el abuelito? Yo estaba volviendo a la playa. Ajá. Con música, sí. Y llegué a un comedor. Ajá. Y la semi se quedó. Sí. Pero que muchacha tan decidida, sí. Y llegué a un comedor. Y yo como salto. ¿De cuál quieres? Exactamente yo soy. ¿De cuáles? ¿De cuál? ¿Se escoja una? ¿Viste? ¿Viste? Yo soy, digamos, decidida. Ajá. Desde que quería conmigo. Dice, aquí yo voy. Dice, aquí dan las listadas. Dice, no, que me dan, porque no me cobran, pues. Ya no se hizo reírme. Y vine y les paraba. No, no vale nada. Ya no se hizo reírme. Ya no se hizo un día. Y viene el muchacho y me sacó a bailar. Hace un beso. Me tiró. Hace un beso, me tiró. Va. Mira, pues. Bueno, entonces aquí disfrutando con el abuelito. Pues nosotros ahí lo conocemos. Hace como un año. Casi dos años lo vine a grabar con Stephanie. Y le trajimos un poquito de ropa a regalar. Pero no habíamos venido hace tiempo. Entonces le digo, vamos a visitar a aquel abuelito. Porque él solito se la pasa. Y vamos a invitarlo ahí a tomar una coquita. Y por eso venimos. Ajá. Este, es que él casi no escucha. No, que yo les digo que hace tiempo venimos. Y nosotros venimos a visitarlo porque usted solito pasa. Ajá. A tomar coca. Ajá. Vale, entonces nos despedimos y nos vemos en un video más. Adiós.